Para ser la canciller ecuatoriana no tiene remordimientos de haber sido una de las autoras de invadir, por dicho, invadir, claro, la Embajada de México en Quito, porque en esta semana también se movió la información sobre que sería llevada a un juicio político, se aprobó un juicio político para la canciller Gabriela Sommerfeld, pero igual se mantiene su discurso, en el mismo discurso que se mantiene también Daniel Novoa, que ellos han defendido la soberanía, que ellos invadiendo la soberanía de otro país también han defendido la soberanía de Ecuador, cuando en la práctica lo que pasó fue que el único interés era de tener a Jorge Glass. ¿Cómo era esa situación de defender la soberanía para detener a un opositor político que era clave para su consulta popular? Y eso no es defender la soberanía, eso es una estrategia política. Y entonces por encima de los derechos internacionales. porque esta semana, nuevamente, en entrevistas que le hicieron a la ministra Gabriela, perdón, a la canciller Gabriela Sommerfeld, manifestó, se ha velado por la soberanía del Estado, lo que dice ahora mismo la canciller Gabriela Sommerfeld, la cual le tocará ahora defenderse en un juicio político que le puso la Asamblea Nacional y la cual la podría destituir del cargo. Bueno, eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio, Región Network News. Así es, señores, se ha velado por la soberanía del Estado, dijo la canciller Gabriela Sommerfeld, la cual dice que se defenderá en el juicio político y que según ella todo está bien, lo que ha hecho ante la Embajada Mexicana todo está bien. Es totalmente válido y con gusto vamos a ir a rendir cuentas, dijo Gabriela Sommerfeld tras la calificación del trámite de juicio político en su contra, con gusto. Bueno, luego de que la Comisión de Fiscalización esta semana calificó la solicitud de juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, la canciller dijo que rendirá cuentas y se defenderá. Una entrevista con medio de comunicación Teleamazonas, 5 de julio, la ministra de Relaciones Exteriores afirmó estar de acuerdo con el proceso de fiscalización en su contra. Estoy de acuerdo, es totalmente válido y con gusto vamos a ir a rendir cuentas y defender lo actuado y defender lo actuado. Ellos se mantienen en esa posición, o sea, se mantienen en la posición de haber invadido una embajada arbitrariamente y después de eso, es lo que no entendemos, que después de eso ellos dicen que quieren conversar. Cuando ya les han puesto claro que las condiciones son que primeramente hagan unas disculpas públicas por lo que hicieron, dos, respeten el asilo político hacia Jorge Glass y lo liberen dejándolo en una embajada mexicana para que vaya a México, tres, que garanticen que esto no volverá a pasar y cuatro, me parece que es que respeten las instalaciones de la embajada mexicana. Entonces, si ellos dicen que se mantienen en la misma línea, entonces, o sea, por un lado dicen, sí, nosotros no hicimos nada, todo bien, queremos volver a restablecer las conversaciones de diálogo diplomático, pero no vamos a cumplir ninguna demanda de México. Entonces, queda en lo mismo. Estoy de acuerdo, totalmente válido y con gusto vamos a ir a rendir cuentas y defender lo actuado para que estén tranquilos, manifestó Somerfield. Bueno, se la siente, él ya se siente bastante confiada, ¿no? Interesante. El pedido de juicio político fue presentado por el asambleísta Jajair Restra de la Revolución Ciudadana por el supuesto incumplimiento de funciones. Frente a este caso, frente a esto, Gabriel Somerfield señaló que la Cancillería cumple a cabalidad con las funciones asignadas por la presidencia. Como que dice aquí, no solo soy yo, sino también Novoa. Hay que hacer objetivos. La Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol de fiscalizar, sostuvo. De las causales que sustenta el juicio político está el asalto a la Embajada de México, en Quito, y el envío de armamiento ruso a Estados Unidos. Eso también es una situación bastante delicada que antes de Ecuador pudo salir ileso de eso porque le bloquearon, como ustedes saben, también la exportación del banano, algo que iba a afectar mucho, pero mucho a la economía del país. Pero bueno, eso no dice nada. Eso no dice nada a la justicia ecuatoriana de que no iba a salir afectado el país, de que podría haber salido afectado el país. Nadie le dijo nada, Novoa. Ni siquiera una palmadita en la mano le dieron nada. Todos calladitos. Todos fueron rapidito a pedirle perdón a Putin y después no dijeron nada. Los medios calladitos también. Pero bueno, eso es. Esos son los pecadillos que tiene también. Gabriela Somerfield, sobre la Embajada de México. Sobre la irrupción a la sede diplomática, la ministra de Relaciones Exteriores justificó que se veló por la soberanía, la dignidad y la independencia del Estado ecuatoriano. Además, presó que el caso se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, donde ya hubo un primer dictamen. En cuanto al conflicto con Rusia, Somerfield dijo que la política exterior dictada por el presidente Daniel Novoa es pragmática. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No va a decir nada. Rusia es un importante socio comercial para el Ecuador y son asuntos diferentes, precisó. Actualmente el proceso de juicio político se encuentra en la etapa inicial de presentación de pruebas de cargo y descargo dentro de un plazo de 15 días. Entonces esto es lo que estaríamos viendo amigos durante las siguientes semanas. Aunque ya sabemos que van a salir con el mismo discurso, con el mismo discurso que salió también la defensa de Ecuador allá en la Corte Internacional. Que ellos defendieron la soberanía. Que ellos defendieron la soberanía, que no iban a permitir que un delincuente se salga con la suya. Se escape cuando México les dijo, y es que esto ya es repetitivo, les dijo que ellos no tenían ninguna intención de sacarlo a Jorge Glass. Simplemente le habían dado un asilo político y listo. Ellos inventaron la historia de que ya estaba Jorge Glass en un auto, ya listo para salir a toda marcha a un avión que él lo estaba esperando en la embajada. Eso es lo que ellos dijeron. Cuando lo sacaron a Jorge Glass en ese video que presentó México, lo que el hombre estaba acostado durmiendo en su cama y de pronto le cayó un equipo como los SWATs de Estados Unidos y se lo llevaron a la fuerza y lo maltrataron, lo torturaron, según dijo Jorge Glass también. Y lo metieron en una cárcel de máxima seguridad. Y con eso se ha mantenido también ahora el discurso de tanto Sommerfeld como nuevo. Ellos han apresado a los más grandes delincuentes de este país. Han apresado, pero de lo que yo sé también se les escapó uno de los principales que fue a Fito. Hasta el día de hoy no lo encuentran. No dicen nada de eso. Caliatistown. No dan un informe, un avance, qué es lo que hay, qué se ha hecho, lo han recapturado, perdón, lo atienen una pista. No, nada. Caliatistown. Raro, ¿verdad? Pero bueno amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima. Salud.